Porque se incorpora nuestro Fred Redondo para la segunda parte de los Fred Awards Y por supuesto, único, grande, bueno grande no, chico y nuestro Nuestro guaguito No, si es grande Aplausos también Chico, miren la cara guagua que tiene Bien, aquí contenta Canebo depurado el día Oye, me voy a sentar así, me voy a sentar así Estamos pelando, estamos pelando Y vamos a partir por lo que quedó pendiente de ayer, ¿cierto? La entrega de los Fred Awards Tenemos más nominaciones, más categorías Y vamos a continuar, Fred, partamos ¿Cierto? Oiga, recordemos eso que estábamos hablando Mira lo que tenemos por aquí, le voy a mostrar algo Fred, por favor Me levanto, espero que tengo la chaqueta Vale, esta era nuestra sorpresa de hace cuánto, casi un año, ¿no? Un año, un año Que vamos en todas las galas, así, todos los eventos Y hacemos esto, permiso Y esto es una alfombra roja para las manos Una alfombra roja Y ¿sabe lo más importante? ¿Qué parece, parece, parece? Que es un gran canal que empieza con una C, una H, una V Van a hacer la misma Oye, pero si yo lo vi en el diario, Fred De hecho, aquí está Lo decían en el diario que era como la gran novedad de la gala Que iban a hacer este pasillito de los dedos Ahí están viendo Gala de viña, trae cámara cosete para las manos La media novedad Oye, nosotros también la usamos Oye, aparte que somos los primeros en copiar Y esto era la cosa que decían ayer Que iba a ser la super sorpresa Se trata de una cámara GoPro Con una mini pasarela donde desfila la mano del famoso Y se ven los detalles como uñas Obviamente la manicure Anillos, joyas varias Relojes, accesorios que tenga usted puesto en la mano La encargada de este asunto va a ser Pan Chamerino Quien va a estar en la entrada del casino Obviamente en la gala de Viña al Mar Poniendo la camarita y la pasarela que ustedes están viendo en pantalla Que no es linda No lo inventó Viña, no lo inventaron No, si esto fue Háganse así Háganse, dénse la mano Dense la mano, dénse la mano Así tendríamos que entrar o no a la gala Ay, que tienda la pared Bueno, eso es lo que van a ver Que nos entusiasme una mano Pero vayan así No, pero si así vamos Ahí van de la mano O que van así Vayan así, de la mano Así caminando Ay, qué manera Qué facilidad Qué facilidad corporal tiene Guaguete Oye, súper flexible, Edeo Súper flexible Pero lo que vamos a ver Si pasa también como en los Grammy Que sabe que hay una de las actrices Que hice un gesto un poco Aprovechando de la cámara Para hacer mover su dedito ¿Así? Sí, así ¿Solo uno? ¿Sabes cómo? Y fue un poco el mini escándalo A ver si los chilenos Atreven a hacer cosas originales Ah, buena idea Menos mal no va el rumpi este año Si no, el rumpi habría ahí No sé, Tiana Vamos a ir a la gala nosotros el día viernes Sí Yo voy a estar Ya tengo el look listo ¿Va ir así? Ay, ya No, esto no va a ir Y así como parecido el de hoy No va a ir mucho más sencillo Ay, qué bueno No, de hecho eso es lo primero que encontró ¿Tú lo conoces? Había visto su estilo No, la sobriedad es lo máximo No, yo se lo veo No, todo el look listo Voy a ir a la cama A la playa No puedo comer No puedo beber Ni nada No voy a esconder a la gala La chaca está ya 48 Es bonito pero aprieta un poco Pero no pasa nada Si no está con líneas Que utilizan Que utilizan Hay que hacer lo que se puede Oye, vamos Ya comienza Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Y los Freda Wars Bueno, te explico un poco Ayer hicimos una revisión de los looks de las últimas galas Para comparar un poco qué fue lo más y todo Y hoy nos va a tocar una sección nueva Así que la nominación para las Aparece, aparece Que la primera categoría es Categoría la más elegante Así que la más elegante Tenemos tres Y vamos a elegir entre las tres Todos Empezamos en 2012 Ya A ver si aparece La marrengo Janelle la marrengo Muy bonita Guapa En este vestido Peplum ¿Sabes que fue un poco precursor De estos cortes? Así que tiene un punto Abarguantista para la época Este es de Claudio Mancilla A ver si este año va a pasar lo mismo Con Mancilla Que va a tener tanta gente O no Oye, es difícil Qué gracioso ese fenómeno Está difícil Que Claudio Mancilla tenga tanta gente Y se luzca Porque hay que decirlo Claudio Mancilla es El diseñador que más ha lucido en la gala Con su vestido Pero Claudio Mancilla Tengo entendido que va a vestir a Carola de Moras Por lo tanto queda bloqueada Queda bloqueado, perdón Con el resto de la participación Monopolio Como no se daba Rodrigo Valenzuela también muy bueno Sí Por si usted quiere con eso Vale Contacto Publica, agenda, la manager En la 2012 también tuvimos suerte Y tenemos otra Carola Parsón ¿Qué? Carola Parsón Muy linda Muy chica Muy sencilla De negro Pero siempre con el pequeño cosa Bueno, lo pendiente ahora sería un poco too much La pluma Pero 2012 nos reponemos Era una cosa súper in Muy linda el escote de ella Maravilloso Tiene lo justo pecho Favorecido así Bien No pecho No porque Hablemos de pecho Mucha exagera Y ella no Bonito, lindo Pero una mujer con mucho pecho Como dices tú ¿No puede ser elegante? Sí Pero generalmente con un escote así La que tiene mucho pecho Se lo debe tapar Hay que esconder pecho Es una sección que vamos a tener más adelante Sí, Jenny Claro Y tenemos Lo quedó claro Y la tercera nominada Y sigue en 2012 El año maravilloso de la elegancia Carolina Mestrovich Claudio Barsilla Muy linda, muy linda Reponemos también la época La sombrera Que fueron muy linda en esta época Le puede traer el cajón de los acentos 2012 vintage Estás perfecto Sigue Es muy lindo A destacar la espalda El escote de espalda Que es una cosa que en 2013 Se vio mucho, mucho, mucho Este año se va a ver más Y esto hace dos años lo puso Además una chica angelical Como es ella Así que vamos a tener Empezamos por nuestra invitadora Tatiana Tienes que elegir a tu favor ¿Cuál es de las tres? La más elegante para ti En 2012 Me gustó la última Carolina Mestrovich Carolina Mestrovich Yo me apunto también Yo también me apunto con Mestrovich A Carolina Mestrovich ¿Por qué no? Pero si no me estáis preguntando Te puedo dar a su argumento Porque Marengo Se ve bella, estupenda Pero es más sexy Ella es más elegante Más elegante Es más sobre Y A ver, guauito La escrituría tuya Yo copio todo el panel Carola Mestrovich Tiene que ser la más guapa De esa gala Para el permiso de conducir Que la pregunta trampa Esto es un poco así La segunda categoría que vamos a tener hoy ¿Cuál es la revista de la revista de la revista? Ah, sí Interesante Me interesa Preparo a vos Uno, tres La peor vestida De toda la escala de viña Antonella Tranquilo Antonella, que era con nosotros Cuidado, Fred Que hay una matemilla Tranquilo Tiene miedo de estar nominada No, soy simpático contigo ¿Qué te voy a nominar? Para nominarme a mí así que vamos a empezar quién será la primera en 2012 hubo chicas elegantes hubo chicas que no era la familia día que conocemos ahora no me toque a la y era como si no me toque la flor enorme la flor delante muy satinado no muy recargado no bonito nada y el peinario era un poco feo también después tenemos la segunda que empezamos no sé no nada y sabe que sobre todo porque era una equivocación de temporada esto había sido en muchos premios la temporada anterior del año anterior siempre no hay que copiar lo que estaba en los gramos del año anteriores que jugar por lo menos del mes anterior no un año anterior qué pasa si es tu estilo si te representa si te sientes cómoda si además crees que te ve regia como de hecho se ve pero es que el vestido era feo porque a ella le queda bien ella es muy linda y lo luce con mucha destreza era un vestido que la tendencia había podido pero uno era pasado de moda entonces el pequeño chips que te hace que una cosa que era sexy bonita pero que tú dices cortes increíbles esto parecía más una cosa de trapeado pues le faltaba elegancia no era la tercera nominada en 2011 a catalina palacio un poco un poco la fiera también a nivel del vestido pero ella lo agarró lo levantó pero sencillamente el mismo vestido que el otro volante rojo satinado rojo el corpiño no favorece parece todo que la grande sí yo creo que había tenido que ser un poco más bajo los volantes pesar más abajo como una flamenca una flamenca se él el diseñador dentro y los volantes están abajo pero si tú empiezas arriba te sube todo como si a mí me pasó que la carrera que una rara que no me pongan porque segura decir hay por qué no la ponen a ella y todo ya es verdad pero quizás yo como un premio mencionó rosa la peor si titita bueno vamos a ver le vamos a entregar el premio de la 3 peor de la 3 peor la peor si la verdad no me voy a poner uno pero es que no es que todo es como exagerado pero una tiene que salir elegida el rojo brillante o lo y las dos o la de maura ribera que difícil decisión tiene que decir que no hay tiempo que piense que piense ya que no pero sé qué me pasa con la maura que encuentro es como jingo de largo yo también opino por maura no me gustó para tatiana y para antonio ella estupenda y todo pero el vestido a mí no me gusta que a mí no me gusta el de cata palacio ese repollo rojo brillante y otra categoría que entra un poco parecida en esta pero con equivocación más diferente entramos en la nueva categoría que es 13 música y que me encanta más fuerte más ahora 13 aparece todo lo que encontré ahí entramos con una sutiles es como las otras calcularon se equivocaron y aquí como más que tú tienes la sensación que ni calcula esto elegiste mal y además te lo pusiste todo en 2011 remontaba un poco teníamos la mariela montero bueno encontró la falde de su hermana el sostén de la prima de la abuelita todo eso hizo mix yo creo que venía de hacer no 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 en esta época ya está lanzando su carrera como cantante la persona que tiene que ver con la performance musical y el tipo de música que quieren ver si ustedes me preguntan yo les voy contenta y siga ah vale no te esperaba la pregunta la segunda que una bien 2010 más aún más atrás y peor si la marlene olivar y una cosa que son como mucho pliegue mucho pecho una cosa así dorada hablemos de nuevo el color de ayer dorado brillante este pelo tan grande todo no mucho volumen en todo todo ella lo robó a su prima este vestido sinceramente una prima que tiene una 34 y ya tiene una 38 y estiró todo y eso acompañado y ahora vamos a ver nuestra tercera que va a ser para a ver si gana las dos otras que fue en dos mil dos que fue en dos mil dos que recordaron un vestido un poco camisón de noche muy largo con estas perlas y la perla choqueaba con el vestido porque no era el color y el vestido era como demasiado sencillo pero era raro si no está como mal cortado yo